¿Qué es la diversidad de sedes y de espacios en los que hace? Simplemente permitirme, siempre hemos dicho que uno de los grandes méritos que tiene Centroamérica Cuenta, que son muchos, es esa diversidad de sedes y de espacios en los que hace, realmente esa capacidad de reticular, de meterse por la ciudad, por las instituciones, de socializar un encuentro literario y de darle diferentes formatos, etc. Eso yo creo que es una de las enormes virtudes, pero tiene, sobre todo para ustedes, un pequeño hándicap. Y es ese hándicap de que cada vez que se mueven de institución cultural, pues siempre hay un director o un presidente de esa institución cultural que está dispuesto a decirles unas palabras introductorias. Con lo cual, ustedes se van de aquí probablemente con cinco conversatorios y 17 palabras introductorias. Yo normalmente suelo evitarles, pero esta vez quiero hacerlo y quiero hacerlo por cuatro o cinco motivos. Uno de ellos, pues porque me permite dar la bienvenida, ya hemos tenido ocasión de darle la bienvenida a los demás participantes, pero ayer se incorporó a Jorge Peralta, que viene de la Agencia Española de Cooperación, y Jorge es un amigo, yo creo que la primera obligación efectivamente es de acoger a un amigo y de darle la bienvenida. Entonces, el primer motivo es dar la bienvenida a un amigo. El segundo, para que le conozcan, es que además es una persona para la cual la cultura es algo importante. Yo le conozco desde antes en la Agencia Española de Cooperación. Él tenía un muy buen puesto directivo en la Agencia Española de Cooperación y renunció a él y cambió de él para irse a la gestión cultural, porque es realmente lo que le mueve. Están hablando de una persona a la cual le motiva la cultura. El tercer motivo, que no es menos importante, es el hecho de que un encuentro que ha reunido y que está reuniendo a tantos invitados como es Centroamérica Cuenta, necesita realmente apoyo. Y ese apoyo, pues muchas veces es apoyo logístico, pero también es apoyo presupuestario. Y en ese sentido, debo decir que la Dirección de Culturales, en un momento dado, dijo, tomó la decisión de que realmente merecía la pena hacer esta apuesta por Centroamérica Cuenta, y él es una de las personas que tomó esa decisión y que ha hecho posible que lo celebremos. Y luego ya las dos últimas es, pues, porque yo creo que hay que compensarle, porque creo que ustedes verán que en el programa no hay participante que tenga peor foto que la suya, y entonces realmente pues tenemos que tener algún gesto para mimarle. Y luego, pues porque después del desvelado que hemos hecho, esta viene a ser la primera actividad que se hace en una sala que ahora tiene un nuevo nombre, que es la Sala de Ríos Cervantes. En ese sentido, esta es la primera actividad que se hace en una sala bautizada en conmemoración de los dos centenarios. Así que ya no les interrumpo más, lo pueden añadir, un acto introductorio más que han tenido que escuchar, y ya les doy la palabra. Muchas gracias, embajador. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos aquí reunidos para conversar un poco sobre el tema de gestión cultural, y lo vamos a hacer que mejor que con tres grandes entusiastas del tema. Tenemos a Ángel de la Calle, que dirige la Semana Negra de Ijgón. Es un festival multicultural que se ha celebrado por más de 28 años. Él comenzó su carrera como autor de cómics en la década de los 70, y desde entonces ha publicado novelas gráficas, memorias, diarios, etc. A su derecha tenemos a José Manuel Fajardo, que llegó al mundo de los festivales como escritor, participando como escritor. Ha participado en, mejor no digamos cuántos festivales, porque hay que conservar un poquito y pretender que es más joven de lo que parece. Hoy es el director de programación del Festival de la Palabra en Puerto Rico. Es escritor, periodista y traductor. Y a mi izquierda tengo a Jorge Peralta, que inició su carrera diplomática hace 14 años. Ha ocupado diferentes cargos, como decía el embajador, tanto en AECID como en diferentes otras instancias del gobierno, y actualmente es el jefe del Departamento de Cooperación y Promoción de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Siendo así, vamos a comenzar a hablar un poco de la gestión cultural, que es aquella labor entendida como un enlace, como un conector entre los que están haciendo cultura y los diferentes públicos, las diferentes audiencias. Entonces, partiendo un poco de este tema, que es fomentar actividades, crear actividades, crear contenidos para poder ser mejores recibidos por los públicos, quisiéramos comenzar a hablar un poco sobre el rol que tiene que tener la gestión cultural hoy en día. Hoy en día, que además las personas y los consumidores finales están expuestos a una serie también de productos, de contenidos, en los cuales es casi que una competencia. Entonces, quisiera comentar, considero comenzar con Jorge. ¿Cuál crees, Jorge, que es el rol del Estado y de la empresa privada en este tema de gestión cultural? Gracias. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que no es fácil, ¿no? Hablo desde la perspectiva pública primero. En un momento en el que, como tú has dicho, la oferta de contenidos es múltiple. Y hablando de memoria, precisamente, que es el tema de este festival, hoy en día, digamos que tenemos una inflación de memoria. Es decir, hoy todo se registra con cualquier cámara de fotos, registramos incluso en los momentos más banales o nimios de nuestras vidas, todo se conserva y todo se comparte. De forma que podríamos tener un poco el espejismo de una producción cultural continuada e ininterrumpida. Y, por lo tanto, ahí es muy difícil definir cuál es nuestro papel como gestores culturales porque podríamos parecer innecesarios, ya que la red, de alguna forma, nos ha superado la tecnología. Y, sin embargo, yo creo que ahí es donde está nuestro… Si queremos tener algún papel, es ahí, precisamente. Suena un poco raro, pero decir que quizás nosotros ahora tenemos que ser como los depuradores de memoria, es decir, de todo esto que se produce y todo esto que está pasando alrededor nuestro, pues quizás nuestro papel sea de cantar, depurar y, de alguna forma, afirmar que el arte, la cultura, está en el proceso y en la reflexión sobre lo que se hace. Es decir, que no basta con hacer un clic y no basta con compartir, sino que hay un elemento diferenciador que está en por qué has hecho ese clic y por qué lo has compartido y qué pretendes al compartirlo. Entonces, quizás la gestión cultural tiene que ver un poco con eso, con esa reflexión del proceso y un ejercicio de decantación, si se me permite la palabra. Quisiera solamente volver un poquito, y qué rol creemos que tendría que jugar en este sentido el Estado, como no solamente el gobierno central, sino las alcaldías, las municipalidades y los diferentes actores, y también los otros actores de la sociedad, como la empresa privada, la sociedad civil, en este tema en particular. Bueno, el Estado… Claro, el Estado es complicado, ¿no? Porque el Estado, de alguna forma, somos todos y, por lo tanto, ha de ser neutral, ha de ser, desde luego, transparente. Y cuando… Es muy difícil pretender que el Estado pueda generar un relato alternativo, porque tampoco es su papel. Quizás ahí, como tú decías, están otros actores, como las administraciones locales, la presa privada, que sí que puedan atreverse a, de alguna forma, impugnar o rebelarse frente a un relato oficial. Yo creo que también desde el Estado tenemos que hacerlo, y desde el Estado tenemos que dar espacio y margen a, digamos, a formas más marginales, revolucionarias, contestatarias, pero no deja de ser una aspiración a veces un poco utópica, ¿no? Porque, de alguna forma, la propia estructura de la administración te lleva hacia discursos más trillados. Mientras que, posiblemente, desde lo local, desde lo privado, se pueda llegar a ese tipo de discursos que, al final, son más estimulantes, ¿no? Y quizás Ángel y Fernando nos pueden hablar más de eso. Ángel. Sí. Buenos días a todas y a todos. También gracias por estar aquí a esta hora para hablar de gestión cultural, lo cual ya es heroico y no sé si es un oxímoron también. Pero, bueno, lo de la iniciativa privada y la pública. Un poco así el rol. Sí. Bueno, yo soy responsable, dirijo la parte de actividades culturales de la Semana Negra y hago otro encuentro en la ciudad de Avilés, que es muy próxima a Gijón, específico de cómic, las jornadas internacionales del cómic Villa de Avilés, que uno lleva haciéndolo 29 años con este y el otro este año haremos 21 años. O sea, tenemos una larga trayectoria en que nos hemos ido encontrando, como es lógico, con un montón de administraciones. Es decir, nosotros somos los mismos y las personas de la administración, de las administraciones, que en España son tres, que nos hemos ido encontrando, han ido cambiando. Siempre hacemos bromas sobre esto en el sentido de que, caray, llegan unos nuevos, vamos a tener que educarlos y cuando los tengamos ya educados llegan otros en el punto cero. Y a veces esto resulta como divertido y es como un volver a empezar, como un sentirse penélope muchas veces. y comentaba antes en un momento algo que me parece importante en situaciones de crisis y yo llevo viviendo, nací en el año 58 y he vivido desde la crisis del 58 hasta ahora. He estado en crisis todo el tiempo. Unas veces era una crisis más profunda y otras menos, pero siempre hemos estado en crisis y en la cultura siempre. Lo que pasa es que ha habido algunos oasis. Hablábamos antes de presupuestos hace unos años y de ahora y es divertido porque yo comentaba que sobre todo durante los últimos ocho años de los que me ha ido quedado grabando he estado presentando muchas mesas en la presentación. He estado ahí sentado con miembros de las diversas administraciones estas presentando y desde que empezó la última crisis en España he estado oyendo la misma cantinela, el mismo argumentario. Decir a un responsable cultural, político en este caso siempre, normalmente decir y de esta crisis nos sacará la educación y la cultura. Otro, y de esta crisis nos sacará la educación y la cultura. Y yo pensaba, diablos, y cómo es entonces que en lo que más recortas es en la educación y la cultura. Entonces un día ya decidí preguntarle al primero, ya, oye, cuando dices que de esta crisis nos sacará la educación y la cultura, ¿qué quieres decir? No, que de esta crisis nos sacará la educación y la cultura. Ya, ya, pero, ¿cómo? Es como cuando me encuentro con un político socialista que siempre le pido que me explique el socialismo y no sabe. No sabe lo que es. Y digo, coño, entonces, ¿cómo lo vas a aplicar si ni siquiera sabes lo que es? Entonces, bueno, tras estas palabras que me apetecía decir, la privada y lo público. Lo público es la base, es la base, porque además queremos hacerlo. ¿Para qué hacemos estos dos festivales de que os hablaba? Y en uno ponemos norias, montañas rusas, bares, cafeterías, mercadillos, y en medio, los escritores. O sea, en lugar de hacer una fiesta que normalmente tiene como origen un santo, una virgen, que tiran una cabra desde un campanario para que se mate y sobre eso se hace una fiesta, nosotros decidimos hacerlo en base a escritores, porque lo que había detrás y tenemos detrás es una cosa sencillita pero complicada, la promoción de la lectura. La lectura es algo básico, porque la lectura, ¿sabéis? La educación reglada en todo el mundo, en todo el mundo ha fracasado. Sí, bueno, de la universidad salen buenos técnicos y buenos profesionales, es cierto, pero la educación no se creó para crear buenos técnicos, se creó para hacer ciudadanos críticos y libres y eso la educación reglada no lo consigue, pero la lectura sí lo consigue. ¿Sabéis? El jovencito que se lee el diario de Ana Frank cuando tiene 15 años, ese no se va a hacer de extrema derecha y nazi nunca. Y el que se lee las aventuras de Sandokan, ese tío no estaba a favor de la guerra de Irak, porque sabía que los iraquíes eran hijos de príncipes, una de las primeras civilizaciones de la historia. Luego la lectura ha servido y quien se ha leído Empiro criticismo de Lenin probablemente se no se ha enterado de nada, como yo, pero quien se ha leído a los tres mosqueteros, joder, tiene las cosas claras políticamente para siempre, todos para uno y uno para todos, y el malo, un cardenal asqueroso y negro ahí como que, bueno, vale, defendían a una reina piruja y un poco puta, pero, coño, estaba enamorado uno de ellos de la criada, también era una, pero, joder, no parece claro y yo sé que me voy a estar muriendo en un sitio, espero que de cuidados paliativos en un hospital y no me voy a acordar de la novela que leí un mes antes, de hecho no me acuerdo de algunas de las que leí hace 15 días, pero los nombres de los tres mosqueteros que los leí a los 15 años no se me van a olvidar nunca. Y eso me ha hecho tener pasión y tener, ser un socialista utópico. Todos los socialistas científicos que conocí ahora están militando en partidos de derechas porque la ciencia no les resultó, pero a mí no, porque la utopía la sigo teniendo y eso me lo dio la lectura y yo eso quiero transmitirlo, queremos transmitirlo los que hacemos nuestros festivales porque los que nos gusta la lectura somos como vegetarianos, coño, que no solo se comen una ensalada allí llena de vegetales sino que a continuación escriben un tratado sobre las virtudes de la zanahoria y pretenden que te lo compres con ese proselitismo de anarquista del siglo XIX que iba por los pueblos andaluces diciendo que no fueran a beber al salón sino que se hicieran nudistas con el éxito que podéis imaginar pues con esa pasión contamos nosotros tratamos de transmitir la pasión y ¿quién transmite la pasión mejor que los escritores por la lectura? Nadie. Yo cuando Sergio Ramírez ya que lo tengo enfrente y es un maestro para todos nosotros se sienta y con esa tranquilidad suya lo recuerdo el año pasado empieza a hablar de su novela Sara joder es que yo ya quiero leerla inmediatamente quiero ir y tenerlo allí y para que me la firme porque soy mitómano y anoche sentí un escalofrío enorme cuando me hice una foto con Ernesto Cardenal y maldita sea no tenía un libro suyo para que me lo firmase y para mí hubiera sido porque durante un segundo sentí la pasión que tuve a los 17 años cuando en Editorial Tusqués editaron epigramas en aquella colección de portada dorada y me vi en aquel momento en la librería comprándolo y eso es vivir y un gestor cultural tiene que tratar de transmitir eso y hacer que eso llegue a la gente y cuanto menos haya leído más importante somos porque hay que hacer que lo hagan porque para nosotros es la vida es nuestra vida y el submarinismo es muy importante probablemente y hay gente conozco gente que le encanta pero yo jamás querría hacer submarinismo entiendo que otros no quieran leer pero lo que quiero hacer es eso transmitir eso y la iniciativa privada fundamental nosotros hacemos un festival en que Coca-Cola es el sponsor uno de los sponsors y tenemos muchos invitados y bueno Coca-Cola pone todas las sillas todas las sillas son esas sillas que detrás ponen Coca-Cola Coca-Cola y muchos de los invitados nos piden que quitemos las sillas para sentarse y que pongamos otras que no pongan Coca-Cola y lo hacemos yo adoro la Coca-Cola porque me transmitió ese virus un amigo que tengo que es como mi hermano mayor realmente que es Paco Ignacio Taibo II y soy un bebedor compulsivo de Coca-Cola como sabéis aquí me he aficionado a los zumos que los hacen maravillosamente y a que se rían de mí todos los demás porque no bebo alcohol pero bueno algún defecto tendría que tener ¿no? y y cómo no va a ser importante para nosotros claro a cambio de Coca-Cola lo que pide es que todo lo que se venda allí sea Coca-Cola no hay problema pero antes nuestro esposo era Pepsi y el problema es que los bares tenían Coca-Cola escondida y los de Pepsi tenían que andar mirando para que para que no la pusieran con Coca-Cola en España eso no pasa nadie pide Pepsi pero cómo no va a ser importante y y yo siempre eso lo siento como una como una cosa de claro la empresa de Coca-Cola en mi imaginario de izquierdas de nacido en a final de los 50 es una empresa malévola y malvada y mala pero el producto que hace es muy bueno tengo ahí una el che adoraba la Coca-Cola ¿qué queréis que os diga? yo también y me parece importante porque es poner a la sociedad y porque porque la gente de izquierdas tenemos que que hacer algún tipo de reajuste cerebral siempre y no necesariamente y además las multinacionales no existen en cada lugar hay un jefe y ese jefe si ese jefe luego os cuento una anécdota sobre esto que me parece definitoria porque me estoy alargando mucho y querrá querrá hablar Fajardo ¿no? pues la vale la has jodido la has jodido os la cuento ¿sabéis? en la semana negra decidimos hacer una historieta para regalar una cada día en las ciudades del mundo y llamar al mejor o más que nos gustase más autor de cómic de esa ciudad en el mundo para regalar cada día uno de esas historias de ocho páginas y resultó que la primera que íbamos a dar era la de Buenos Aires y llamamos a un argentino exilado guionista muy bueno que se llama Jorge Zender y a un grandísimo dibujante español pellejero y hizo su historieta y la historieta era preciosa era sobre las madres de Plaza de Mayo y los pañuelos que se ponían que volaban delante del del monolito este que tienen allí para dorarlo en el ocho de julio se llama la calle bueno ese año era Pepsi el protagonista y era el sponsor mayoritario de Pepsi y entonces venía a Europa el nuevo director de Pepsi Europa y y este estos cómics los patrocinaba Pepsi Pepsi había puesto dinero en la semana para hacerlos y entonces los representantes en Asturias de Pepsi venía el director nuevo para Europa con lo cual tenían vamos a traerlos y a presentarlos y además esto que habéis hecho le regaláis el primer ejemplar a ellos y tal y yo cuando me enteré que el primero que iba a venir era un argentino el jefe de Pepsi en Europa dije Dios mío le vamos a dar la historia el cómic de las madres de Plaza de Mayo contra la dictadura argentina entonces imaginaros cuando llegan los representantes de Pepsi ni habían mirado el cómic les importaba un comino aquello lo importante era y yo me veo dándole el cómic de las madres de Plaza de Mayo al director de Pepsi Europa argentino y el tipo se lo pone a mirar y lo va mirando y va pasando las hojas y acaba así como una casa súper seria y digo ya la jodimos y me dice sabes se me acaba de poner el vello de punta porque mi hermano es un desaparecido a estos darle todo el dinero que quieran y ya José Manuel bueno perdonen tienen que perdonarme la voz porque este tránsito incesante del calor brutal al fresquito intenso pues me tiene la garganta destruida así que voy a hablar como en susurros a ver si puedo hablar claro a mí es que la articulación entre el Estado o lo público y lo privado que es algo de lo que todos hablamos pero para mí forma parte de lo más natural en la sociedad en la que vivimos que es decir que a veces yo creo que se producen como discusiones que son un poco bizantinas somos seres sociales y seres individuales vivimos en sociedades que tienen estructuras públicas y que tienen iniciativa privada entonces la pura lógica de la vida lleva a concluir que lo normal es que haya una colaboración entre lo público y lo privado porque lo otro es adoptar una posición sectaria de negación de la realidad es una especie de autoamputación decir bueno tú no existes esta parte no existe el problema para mí no es la colaboración o la coexistencia de lo público y lo privado es cómo se colabora y con qué preeminencia es decir qué objetivos son los que se buscan y cómo se articula esa colaboración y yo creo que cuando en el mundo en general en la vida pero ya si nos ceñimos al mundo de la cultura y de los apoyos y las iniciativas culturales creo que hay que tomar una decisión de inicio cuando se está emprendiendo un proyecto cultural y es como una especie de votación hay que reunirse consigo mismo y decir yo estoy haciendo esto para los consumidores o estoy haciendo esto para los ciudadanos porque en este momento en nuestra sociedad coexisten dos entes que habitan en un mismo cuerpo como el doctor Jacky y el Mr. Hyde y cada uno de nosotros somos un consumidor y somos un ciudadano pero el consumidor es tratado y a él se le destinan determinados materiales ideas y proyectos y al ciudadano tiene otro rol a jugar en la sociedad entonces depende sobre cuál de los dos personajes si sobre el doctor Jacky o sobre Mr. Hyde queremos hacer hincapié a la hora de plantear la colaboración entre lo público y lo privado yo soy un defensor a ultranza de que la cultura tiene que formar fundamentalmente ciudadanos y que en la formación de esos ciudadanos y como efecto de la misma acabará abriendo consumidores que van a comprar determinados productos porque eso es inevitable de la misma manera que hablaba antes va a haber consumidores que compren productos porque esta sociedad es una sociedad en donde el mercado tiene un protagonismo enorme como el mercado en sí mismo tiene ya un protagonismo enorme para mí es un pleonasmo lanzar iniciativas culturales que tengan como propósito el reforzamiento del consumo cultural yo creo que eso va de su a lo que hay que hacer es lanzar iniciativas culturales que tengan como propósito la conformación y consideración de ciudadanos con capacidad de criterio es decir con capacidad de interactuar en el mercado no como víctimas de este mercado sino como de verdad auténticos utilizadores del mercado personas que desde la libertad que da el criterio propio que es la única libertad que se tiene cuando no se tiene una abundante fortuna pues desde esa libertad puedan decidir verdaderamente qué productos de ese mercado son los que quieren consumir por qué lo quieren consumir y de qué manera los quieren consumir eso en general después yo creo que en esa perspectiva que es la perspectiva con la cual yo trabajo en el festival de la palabra de Puerto Rico que quisiera hacer un pequeño paréntesis pero es una experiencia que para mí ha sido bueno voy a hacer dos paréntesis un primer paréntesis yo soy aquí donde me ven soy en realidad hijo de Ángel de la Calle y de Paco Ignacio Taibo II hijo hijo intelectual digamos porque por un problema de edad podría ser incluso nieto entonces entonces lo digo porque yo aprendí enormemente en la Semana Negra yo he sido un semanero como nos llamamos a los habituales del festival desde prácticamente la segunda edición creo que he participado en casi todas menos las últimas cuatro o cinco que no me invitan entonces ahí aprendí muchas cosas sobre esa manera de proyectar la cultura como una herramienta de formación de ciudadanos y muchas de esas cosas que aprendí las he aplicado en el festival del que soy director de programación en Puerto Rico y ahí lo interesante de ese festival porque yo creo que implica demuestra bien esta articulación entre lo público que lo ha privado es que cuando Mayra Santos Ferbe que es una gran escritora puertorriqueña que es la directora ejecutiva del festival Mayra y yo somos los padres del festival nosotros creemos esa criatura pues cuando Mayra me propuso diseñar ese festival y empezamos a discutir la idea lo primero que nos planteamos era si eso era respondía a una necesidad de la sociedad puertorriqueña porque cuando se hacen iniciativas culturales también hay dos maneras de hacerlas o tienes la fundación Rockefeller detrás todo el dinero del mundo y la vas a hacer porque sí porque ese capricho o esa idea tiene la financiación necesaria para poderse llevar a cabo o no tienes un duro como nos ocurría a Mayra y a mí pero tienes un proyecto que responde a una necesidad real de la sociedad a la cual se lo vas a plantear Puerto Rico por su situación extracpolítica y cultural como colonia de Estados Unidos en América Latina país hispanohablante con un estado libre asociado con una gran conflictividad interna con una permanente lucha por la defensa de la lengua castellana era un espacio que estaba pidiendo a gritos un agora de debate cultural que reforzara esos elementos de identidad que los propios puertorriqueños estaban defendiendo de manera que de una manera muy natural tanto desde el poder político como desde la iniciativa privada el festival ha tenido un apoyo enorme uno de los el mayor centro comercial del Caribe de la plaza las Américas que tiene una fundación la fundación follanera que es inmediatamente auspicio al premio de novela que nosotros damos que es un premio a obra pública son 25 mil dólares y nos ha dado un apoyo tremendo que es uno de los elementos que nos ayuda a proyectarnos internacionalmente y al mismo tiempo el Estado el Gobierno la Cámara Legislativa de Puerto Rico ha sostenido el festival y al mismo tiempo agrupaciones sociales como por ejemplo la Asociación de Maestros de Puerto Rico se ha implicado directamente dentro de la dentro de la de la de la actividad del apoyo del festival entonces yo creo que vehicular esos esos tres elementos pero hacerlo en ese sentido pedagógico en ese sentido de formación de ciudadanía me parece que es la manera que a mí me parece más interesante de plantear este tipo y por eso y añado una última nota yo creo que estos tipos de festivales y aquí sé que lo hacen sé que en Centro de Medio de Cuentas se hace nosotros lo hacemos en Puerto Rico también deben trabajar articuladamente con la estructura educativa del lugar donde se celebra hay que implicar a estudiantes y a profesores tanto de la escuela normal o de la escuela superior y de la universidad de manera que aquello que se está debatiendo en estas salas se proyecte también sobre la estructura educativa principalmente la educativa pública que suele ser la más desasistida y si es posible y eso nosotros en Puerto Rico lo organizamos con un operativo que cada año nos cuesta una úlcera porque es de una complejidad atroz pero conseguimos movilizar 5.000 estudiantes de toda la isla y llevarlos al festival para que asistan a las sesiones del propio festival hay un público juvenil enorme que está presente en el festival yo creo que ese tipo de esfuerzo también es fundamental para que lo que estamos hablando no se quede solamente en los debates sobre esta tarima sino que impacte sobre la estructura pedagógica del país Perfecto y lo que ustedes dos planteaban me lleva a la siguiente pregunta ¿cómo conseguimos la gestión cultural y cómo conseguimos un poco como la mera promoción de actividades y llenar una cartelera con actividades porque tenemos que hacerlo porque hay X, Y o Z requerimiento para cumplirlo como un espacio para fortalecer las tradiciones culturales el folclor o como un eje de desarrollo de las sociedades entonces ¿cuál de estos tres roles pudiese estar más vinculado al tema de gestión mera? Jorge, por favor Bueno, yo creo que volviendo a lo que decía Ángel un centro cultural como este por ejemplo ha de concebirse inicialmente como un espacio de ciudadanía es decir en el que las personas que vengan aquí no se sientan tratados como consumidores no vean que su rol fundamental es consumir y pagar por algo sino que sean conscientes y que se sientan en casa en un lugar donde van a pasar cosas y creo que esa es nuestra principal obligación es decir que la gente tenga ganas de estar y de que el tiempo pase por ellos en el centro cultural con una oferta múltiple y disciplina o sea multidisciplinar también está el riesgo en los espacios culturales y yo creo que nos pasa posiblemente a todos hay dos riesgos uno el riesgo de programar por programar es decir la inflación también de actividad cultural y de programar pues por lo menos tres, cuatro, cinco actividades al día porque si no parece que pierde sentido tu actividad tu tarea y yo creo que eso hay que medirlo y hay que ser consciente de que pues ni es necesariamente sano ni es sostenible y probablemente también diluye tu capacidad y disminuye tu impacto y luego el tercer riesgo también yo creo que es un poco la obsesión por el público que también nos pasa a todos cuando haces una conferencia una inauguración de una exposición pues la primera muchas veces la primera preocupación es cuánta gente va a venir y bueno es evidente que a nadie le gusta pues estar solo en una charla o que en una exposición haya diez personas pero también creo que de alguna forma hemos de ser suficientemente capaces y tener la perspectiva suficiente como para saber que hay determinadas actividades que van a llegar a quince personas y es suficiente en un primer paso porque a partir de ahí empieza el trabajo de formación de mediación y de ir creando un cierto caldo de cultivo que posiblemente en la próxima exposición pues sean veinticinco y en la siguiente treinta y cinco entonces yo creo que no hay que obsesionarse ni con la programación o sea ni con un exceso de actividades ni con el público y sí con mantener un espacio en el que digamos la gente sienta que algo está aprendiendo estás en una sala como esta y pues estás escuchando a cuatro personas contando cosas al mismo tiempo tienes una exposición alrededor si das diez pasos tienes una biblioteca y yo creo que eso es muy enriquecedor volviendo al tema de la lectura yo creo que es que es importante Ángel tampoco caer en la nostalgia quiero decir entiendo que muchos de nosotros hemos crecido pues con Salgari con Dumas con Julio Verna etcétera y posiblemente nos haya hecho lo que somos mejores o peores pero bueno lo que somos pero claro yo creo que es importante también que sepamos que hoy los chavales de quince dieciséis años están en otros o sea tienen otros referentes tienen otros formatos tienen otra han crecido otra forma y yo no sé hasta qué punto y aquí hago autocrítica hasta qué punto estamos siendo capaces de entender a esa generación y de hacerles entender a ellos que esas lecturas de hoy que tienen que posiblemente sean un poco desconocidas también les están formando les están conformando y son importantes porque posiblemente ellos no sean conscientes de que lo que estén leyendo hoy que no sé muy bien lo que es dentro de sesenta años pues efectivamente lo echarán de menos entonces creo que tenemos que empezar también un poco a hacer ese trabajo de que ellos también sean capaces de valorar y de entender hasta qué punto se están marcando esas lecturas de hoy que son diferentes a las nuestras Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo de hecho yo la charla bueno los días donde ha habido más seguidores detrás de un escritor en la semana negra pero imposible y no había comenzado la serie de televisión fue con George R.R. Martin y canción de Hielo y Fuego que ahora es Fuego de Tronos nunca ha habido nadie tan seguido esos eran los jóvenes de ahora lo estamos haciendo lo que pasa es que autobiográficamente uno tiene que hablar de sus maestros pero esos ya no son los que tienen que leer ahora si quieren sí y serán para siempre y son clásicos porque se dan en clase o sea que evidentemente sí y luego había otra cosa que decías que por supuesto decía Brian Hino el músico que cuando el disco de la Velvet Underground famoso del plátano de Andy Warhol se vendieron 50 copias pero los 50 que lo compraron cada uno hizo un grupo musical él por ejemplo ya fue suficiente ya seguimos con la Velvet para siempre y vendieron 50 copias no es la cantidad el éxito es lo que eso proyecta en ese sentido los centros culturales y yo que he sido visitante en muchos de España y también en la otra versión que es el Cervantes me parecen fundamentales porque desde el punto de vista de patria porque cuando nos lleváis bueno yo he oído a muchos porque los dibujantes de cómics tienen fama de no hablar demasiado yo como hablo mucho dicen bueno para un par de ellos o tres que hay que hablan mucho los movemos por todos los lados porque y he tenido la suerte gracias a ello de estar en muchos y yo me he dado cuenta que somos como misión nos mandan a la contarles la historia de lo buenos que somos a ver si nos siguen y esa es la idea y esa es la función de un centro de este tipo pero esa parte me parece fundamental porque en el sentido de que si de algo nos sirve estar en Europa a los españoles es para haber aprendido algunas cosas que podemos contar a lo más parecido a nosotros que tenemos cuando no nuestros iguales no iguales que sean iguales que son iguales sino en el sentido cultural que es hemos aprendido tres o cuatro cosas de estos del norte vamos a contárselas a transmitírselas y esto me parece básico porque a veces yo estoy dando un taller que voy a continuar dentro de un cuarto de hora ahí es gente llena de talento de un talento inmenso una capacidad que yo joder si la edad de esta gente ya hay todas las edades pero a la edad de los más jóvenes yo hubiera sido tan bueno como ellos sería la leche son mucho mejores de lo que yo era pero están perdidos en la mitad del mar de noche sin saber para dónde ir no saben el hilo y nosotros podemos servir para enseñarles el hilo es decir se va así y para eso sirve esta actividad estos centros para nosotros desde el punto de vista de españoles y por supuesto que nosotros como festival como decía también también Fajardo el público es todo y las necesidades se cubren como se pueden la semana negra tiene de ayudas públicas el 20% de su presupuesto de cada cuatro euros que recibíamos lo han dejado en uno sobre nuestro lema de los últimos cuatro años es el lema montonero resistir es vencer resistamos cuatro años que volverán pero no volvieron joder no volvieron te tengo que interrumpir porque ya me han sacado los papelitos y quisiera que José Manuel también nos aportara el tema es que es que Ángel es tan entusiasta a mí me fascina porque se lanza y yo además es como hipnótico entonces tú te quedas así le vas siguiendo el camino el flautista de Gijón claro el problema es que la cultura la contabilidad en la cultura no es como la contabilidad en una empresa charcutera o sea no es la contabilidad la cultura tiene una virtud a mí me encanta y por eso yo creo que hay que diferenciarla claramente de la política no porque no tengan que ver que tienen que ver mucho y se interaccionan de la manera tremenda sino porque digamos constitutivamente es diferente en la política un hombre es un voto y es sujeto de idénticos derechos a los demás en la cultura un hombre puede tener razón y el planeta entero estar equivocado y el peso de la opinión de ese hombre si se llama Galileo es un peso mayor que la de todo el resto incluido reyes representantes millonarios lo que usted quiera es decir la cultura no es democrática en el sentido de que no tiene que responder a la opinión mayoritaria debe ser difundida democráticamente para que llegue a todos pero en sí misma la cultura no es la opinión mayoritaria no es la que tiene la razón necesariamente puede tenerlo o no entonces en una sala de 15 personas puede ser que haya solo 15 personas pero ¿qué pasa si una de esas 15 personas me ocurrió a mí una vez el director de la red de centros culturales y bibliotecas públicas de la región de Aquitania pues pasa que de los libros que se están hablando en esta mesa unos meses después va a haber esos libros van a estar en todo al alcance de todos los estudiantes y lectores de una parte entera de un país el peso de esa persona en ese acto es un peso específico que no tiene que ver con el número de personas que están en esa sala yo he estado en actos donde había 7, 8, 10 personas que han tenido un impacto después sobre la sociedad y sobre la opinión pública infinitamente mayor que actos donde había 200 y 300 personas y que se los haya llevado el viento así porque no había entre ellos nadie que tuviera la capacidad de fijar de anclar lo que se estaba discutiendo y con eso quería volver a lo que tú planteabas al inicio yo creo que cuando se hacen este tipo de iniciativas hay que tener en cuenta que lo que hay que proponer a los espectadores y a la sociedad es una propuesta que tiene que basarse en tres elementos un elemento que podríamos llamar de espectáculo es decir en el que tú muestras de manera seductora es decir a través de relato a través de lecturas a través de proyecciones de cine a través etcétera muestras la creatividad a la que estás haciendo referencia una parte reflexiva y eso es importante la primera parte porque vivimos una sociedad en la que la imagen y la proyección digamos espectacular es muy atractiva y a ti te interesa capturar la atención de las personas porque tampoco te sirve de nada que en la sala no haya ni las 15 mínimas que necesitas atraer en segundo lugar un elemento reflexivo que es una propuesta de debate que es mostrar tratar de mostrar a los espectadores que la cultura no es solamente entretenida o no es solamente amena la cultura es una manera de dialogar con la vida con tu propia vida y con la vida de los demás y por eso es muy importante la programación dentro de las actividades culturales y tratar que la programación no sea una suma de ocurrencias temáticas sino que esté lo más articuladamente posible en Puerto Rico lo que yo hago es que siempre tengo un tema central que después voy desarrollando en subtemas a través de todo el festival de manera que el festival en su conjunto funciona como una máquina de reflexión colectiva en el que se va abordando desde distintos matices y enfoques un mismo cuerpo o núcleo central que trata de expresar esa relación reflexiva entre cultura y vida y un tercer elemento que me parece fundamental que es la fijación de lo que se hace y para fijar lo que se hace yo creo que son necesarias tres cosas en primer lugar que aquello de lo que se habla esté los libros hace y esto es una tragedia porque es dificilísimo en la estructura actual del mercado editorial en lengua española hemos conseguido llegar a un grado de autismo verdaderamente notable donde parece como una tarea imposible que los libros de un autor salvadoreño se puedan leer en España y los de uno mexicano lleguen a Argentina hemos conseguido de verdad es los reinos de taifas llevados ya al extremo pero es que los libros si estamos hablando de los libros pues yo como espectador quiero si me fascina un libro del que me acaban de hablar yo quiero leérmelo y quiero poder comprarlo volvemos al consumo en este caso pero es la manera noble de llegar al consumo ¿por qué? porque tú estás motivado por leer ese libro y después la vida que vivimos es una vida veloz si el libro no lo tienes al alcance ahora ¿qué vas a hacer? ¿vas a dedicar los próximos diez años de tu vida a buscar un libro? pues se te va a olvidar dentro de una semana y ya esa chispa que podría haber abierto un descubrimiento intelectual un momento de placer eso se te va a pasar de largo los libros tienen que estar presentes y tenemos que encontrar el modo entre todos los festivales de esta zona tenemos que encontrar el modo de articular una manera de que los libros lleguen y que estén los libros y que si tienes un autor en un festival sus libros estén en el festival para que lo que se diga no se lo lleve el viento y no solamente los libros hace falta crear plataformas donde lo que estamos hablando también quede porque don Antonio Enebrija el padre de nuestra gramática de la lengua española además de ser el autor del primer diccionario era un gran defensor de que en la universidad los discursos universitarios tenían que ser escritos y no solamente hablados bueno pues porque decía la palabra si no se olvida se la lleva el viento yo creo que tenemos que encontrar también plataformas en el que lo que estamos exponiendo en este tipo de encuentros se fije de alguna manera una es grabarla en vídeo y proyectarla sobre Youtube o sobre otras plataformas pero incluso yo creo que no sería una mala idea tratar de buscar algún tipo de plataforma escrita en la que los distintos festivales que estamos trabajando en toda esta zona en toda esta área pudiéramos compartir lo que estamos diciendo lo que se están aportando en los distintos debates y yo creo que esa también sería otra buena idea esa colaboración y ese diálogo entre iniciativas culturales sobre todo a nivel digamos regional o de zona Perfecto yo ya me han hecho tres veces la señal de que tenemos que cortar les agradezco mucho un comercial en Centroamérica Cuenta estamos grabando todas las ponencias y las mesas desde la edición pasada y en el canal de Youtube están todas estas mesas disponibles y pueden reproducirlas también estamos muchas de las mesas son transmitidas en live stream en tiempo real y quedan en Facebook listas para poder seguirlas viendo así que por ejemplo ayer María Antonia me preguntó sobre la mesa de literatura erótica creo que no voy a poder asistir y espero que haya podido verla en la red así que bueno agradecerles a todos muchas gracias y bueno todavía nos quedan varias actividades el día de hoy así que sigamos con el programa para que nos puedan acompañar muchísimas gracias gracias aplausos